crea estremeando world of warcraft world of warcraft pero no me enseña coreano se vio rock y yo vi español creo que no se deberían decir es peino sin sí pero es coreano pero tiene que poner así pero está escrito español a españa porque usted no entiende porque está escrito si quiere poner escribir haciéndose español así yo no sé cómo está está complicado me va a tirar una bola pero tengo que parme me va a tirar su bola a ese mal fall me va a tirar su bola pero tengo que parmear ignorando a ese mal fall me voy a farmear me va a tirar farmear oh oh what the fuck adios me va a hacer gelisco f yave xi 2 inflar por Gracias. 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 Me duele. ¡Ah! 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 ¡Pude matar ese hijo de mil puta! ¡Ah! ¡Por fin! ¡Pude matar ese malfight! Bueno. Ya, tú te vas a morir, pase aquí. Bastante bien. Dale, 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 bro, dale, bro. ¡Ah! Tengo que empujar la línea. ¿Qué? Está bien. La línea está bien, así. La línea, así, está bien, perfecto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando este Verkuch, man? Yo no puedo entender. Toma, pase aquí. ¡Ah! ¡Ah! Por fin, por fin. Por fin. Expliquen toda la cara. ¿En serio? Yo no sé. ¿Cómo está pasando? Yo sí, está bien. Yo sí, está bien. Yo, si ustedes quieren, yo lo muevo ya. Ya está bien. ¡Ah! 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 ¡Ay, qué fuerte ese Marfight! Oh, duele eso. Eso sí duele demasiado. Pues mejor voy a la base. No. ¿Y qué está haciendo ese Malphite? ¿Por qué se puso caliente? Y sabiendo... Ojo. Ponerse caliente no me puede ganar, amigo. A tu caja, hijo de mi María. Voy a la base, papay. Ok. Ponerse duro no me puede ganar. Tiene que tener... Tiene que pensar. Solo tiene que... Solo ponerse duro y ponerse caliente como un perro. Entonces no me puede ganar. Pero pensar si me puede ganar. El Malphite está... Quiere hacer la línea así. Pero... Está bajando muchísima vida. Sabemos dónde está... Ya no me duele como tú lo haces. Ya no me duele como tú haces, amigo. Para hacerme eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Una persona! Mierda, yo creí que me enviaste más de 100 personas. Pero solamente enviaste una persona. Me... Me hiciste confundir. Creí que me dono. Está bien. Solo tengo que poner el bar de aquí. Vete a la casa, amigo. La casa, amigo. ¿Quieres successor ahora buscarte en la hilta? ¿Quieres verme que ese bar de aquí? Ah! ¿Quién estaba cerca del tab? Me mentió. Él... Está bien. No pasa nada, no pasa nada Dale a comer ese Malphite Ojo Malphite me quiere molestar Pero Realidad ya no me baja mucha vida Para molestarme 11 minutos 200 200 está bien 200 está bien No está tan mal 200 está bien Ok Oh Tu no tienes Malphite Malphite Tampoco tiene problemas Si o no Tiene que calcular Que si Ay si tengo Mana O no tengo Mana Yo estaba calculando Si tiene mana o no Si no tiene mana Entonces te tienes que morir Era obvio Era obvio Era obvio Una máquina Lo extrañábamos Es muy malo Ese Malphite Ese Malphite Está malísimo Como está jugando Tiene que ser bueno Que paso con el barba No pasa nada Con el barba Yo no estoy hablando Con el barba Porque yo estoy en Corea Ahora mismo Entonces como yo voy a hablar Con el barba Amigo Es un robot En el coreano Feliz día del amigo Hoy es el día de amigo Ah Yo siempre veo Como En Este mundo Existen Muchas Muchos días Raros Hoy es el día de amigo Hoy es el día de padre Hoy es el día de hermano Hoy es el día de Ah No me molestes Hijo de puta No me puedes ganar Si yo solamente estoy Farmeando tranquilo Ese Ese Malphite Mmm Mmm No le respeta Yo estoy preguntando ¿Por qué hay muchos días Raros así? Hoy es el día de La mujer Hoy es el día de hombre Hoy es el día de Padrisco Hoy es el día de tío Hoy es el día de Perro Hoy es el día de Animales Hoy es el día de Oiga yo no quiero Pelear contigo Ah Si no tiene huevo ¿Por qué sigue Haciendo eso? Esa maldito Oh si no tiene huevo No No Ulti de Xin chiao ¿Qué está haciendo mi equipo? ¿Por qué está? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando Mi equipo ahora? ¿Por qué está perdiendo? 0 3 4 1 2 ¿Sí? Ya está bien Dale Dale pues Vamos a rendir Si no quiere jugar Ya está bien Ya está bien Ya está bien Nosotros no tenemos No me voy a tocar, porque sabe que no me puede ganar. Además, yo no tengo interés en pegar a ese. No me voy a tocar, porque no me voy a tocar. No me voy a tocar, porque no me voy a tocar. Ah, 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 ah. No es fácil para matarme amigo No es fácil No es fácil para matarme A ver que voy a comprar Que voy a comprar Eso primero voy Oh no es fácil para matarme Usted va a ser nuevo barbacán dice Yo no tengo interés en nuevo barbacán Porque yo soy un coreano Que no sabe hablar el español bien Así que es el show No es fácil para matarme 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 Pero en realidad No me puede matarme 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 ¿es un tróis? ¿es un tróis o qué? ¿es un tróis o que? Veo que nuestro Panteo no sabe jugar Venga, Nacer, Dragun Tengo que hacer el dragón esta vez Pero Pantheon no vayas por ahí Está trolleando que Tengo que hacer el dragón esta vez Tengo que hacer el dragón esta vez Oooooooooooooooooooooooooooo ¡Ay! No veo futuro con este equipo. ¿Cómo puedo llegar a esta mal? ¡Ah! No. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Jabar! ¡Ar mato! ¡Bio g EL NO! ¡Oh! Ah muy diferente diferente es muy diferente el bot como pueden jugar así tan mal nuestro ADS no puedo entender yo no puedo entender de verdad como 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 pueden tener como pueden ser así tan diferente mi equipo aunque yo estoy yendo bien la línea pero mi equipo siempre trollea que opinas de la economía de Polonia no me importa no tengo interés en ellos vivir mi vida también es muy súper difícil entonces para qué yo tengo que saber mi vida es también difícil por lo menos tengo que comprar espina no 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 ah No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.